chicos llegó cine spring paseo de las palmeras a ciudad sin ya por fin el segundo barrio de cine spring lo tendremos activo en nuestro juego con cuatro solares nuevos para reformar incluso el solar especial teníamos ya desbloqueado el distrito las arenas que es el primer barrio de cine spring que espero que lo hayan ya desbloqueado si no lo has desbloqueado pues apúrate a desbloquearlo para que puedas conocer el segundo barrio y el segundo barrio chicos se llama paseo de las palmeras también tenemos solares por desbloquear como cueva cactus casa de árboles altos apartamento forestal y pasarela comercial y pues el gran premio final del barrio que también está muy bonito pero si tú quieres ver todo eso quédate aquí en este vídeo porque él te lo voy a enseñar todo a detalle en modo resumen y es que chicos este viene siendo el premio del bar que quiere decir esto el premio final al desbloquear todo todo el segundo barrio de cine spring recuerden que son muchos barrios y teníamos el primero después de prácticamente un año vamos a desbloquear el segundo con estos hermosos premios como premio final además de los solares y todos los premios que nos van a ir dando mientras vamos desbloqueando pues este segundo barrio paseo de las palmeras y bueno chicos así se vería nuestro barrio y su transformación quise mostrarles esta imagen la estuve haciendo con mucho cuidado para que quedara súper bonita y se viera súper completa de cómo avanza y queda nuestro barrio al finalizarlo la verdad es que se ve súper bonito con todas sus carreteras el alumbrado público y miren qué oasis más hermoso hay aquí en este segundo barrio recuerdan que había en el primer barrio había un campo de golf ahora vamos a tener este hermoso oasis yo estoy enamorada de paseo de las palmeras y ya quiero enseñarles todo todo lo que vamos a encontrar allí y empezamos chicos primero estamos en nuestra ciudad nuestra ciudad normal nuestra ciudad sin free play deben de ir aquí donde está el autobús para poder viajar hasta cinespring viajamos igual chicos ya sea a través del autobús o en el buscador donde encontremos la palmerita el icono de la palmerita para poder llegar a este barrio y bueno esto es lo primero que van a ver este icono para construir aquí tenemos nuestro primer barrio el barrio número uno pues ya totalmente desbloqueado aquí está el campo de golf que les había comentado y bueno debemos de desbloquear ahora sí la segunda parte no puedes desbloquear la segunda parte hasta que tengas completa la primera y si no mal recuerdo tienes que ser nivel 20 para poder desbloquearlo así se ve nuestro barrio super crudo nuestro barrio así como en maqueta el inicio de nuestro barrio y pues eso es lo que vamos a ir desbloqueando y mejorando así que paseo de las palmeras este es el siguiente barrio de cinespring que necesita reformas y ya está esperando a que lo reformemos vamos a desbloquearlo ya sea con 75 puntos de estilo de vida o con muchos sims en tu ciudad ahí el juego te va a ir indicando recuerden que esto es un juego beta quiere decir que esto es un juego solamente para yo mostrarles rápidamente y saltándome muchas cosas y puedan ver todo a detalle esto se llama cueva cactus este primer solar llamémoslo de esa forma nuestro primer solar o nuestro primer punto para empezar a ir desbloqueando todas estas casitas o todos estos solares me encanta cómo se ve aquí ya los carritos en este terreno destapado todavía no hay pavimento no hay concreto y se ve súper bonito bueno a mí me encanta ver cómo es la transformación de las ciudades y después de la primera pues vamos a ir a la segunda que es la del lado izquierdo luego vamos a desbloquear la de arriba y el final es la del lado izquierdo que es un solar especial y bueno ya no hablemos más chicos esto es como un resumen muy muy así muy amplio pero vamos a empezar con la cueva cactus quiero mostrarles un poquito a detalle sin profundizar mucho cómo son los solares por dentro para ir a desbloquearlos entonces aquí ya lo estamos empezando a desbloquear voy a avanzar y quiero enseñarles la primera casita la casita cueva cactus aquí les va a salir que hay un tutorial ustedes deciden si lo quieren seguir o si ya saben cómo se realiza todo pues lo pueden omitir así que no hay ningún problema con eso recuerden que tienen un cronómetro que se va a poner en marcha para que ustedes desbloqueen eso a tiempo así que muy pendientes de cuándo van a tener el tiempo para activarlo si no tienen el tiempo chicos yo les recomiendo que se queden tranquilos y no lo activen y esta viene siendo la casita aquí está yo ni ser el que nos va a ayudar a desbloquear todo y el que nos va a indicar qué es lo que debemos de hacer entonces aquí vemos una casita una casita sencilla tiene habitaciones en l hay cajas para limpiar aquí hay una cocinita en tono verde el baño que hace el baño con la cocina no me había fijado y hay una escalera que nos va a llevar a la planta de abajo del sótano y hay platos sucios así que hay que ver qué emisión nos va a poner dionis es en esta ocasión para desbloquear todo a tiempo así que chicos yo les voy a adelantar aquí un poco el tiempo para desbloquear esta primera casa o esta primera misión que tenemos en este nuevo barrio paseo de las palmeras ah pero antes se me estaba olvidando cada casita tiene unos premios a desbloquear es muy importante chicos vamos a desbloquear un nuevo solar no no es un nuevo solar una nueva construcción y vamos a desbloquear unos objetos por cada una de las casas y el primer objeto que vamos a desbloquear o el gran premio en esta casita cueva cactus después de pues realizar todos todos lo que nos pide johnny seth al desbloquear todo a tiempo el primer premio son estas plantas es una oreja de elefante con maceta en tono tostado y otra en tono verde la maceta en tono verde y el solar chicos el solar o más bien la casa nueva no sé por qué digo sola no es un solar nuevo es una casa nueva o el premio se están se estás tico se está tico ya no sé ni cómo se dice premio se está tico es miren una señalización de tienda antigua en dos tonos además una farola floral en tono negro otra en tono azul un reloj decorativo urbano azul y negro todo esto son recompensas adicionales chicos por terminarlo a tiempo y pues la construcción yo en un próximo vídeo te voy a dejar todas las construcciones para que las veas a detalles si tienes curiosidad de cómo es cada una de estas nuevas casitas de este nuevo barrio y bueno aquí yo estoy ya como pueden ver adelantando todo que los días que hay que completar para poder desbloquear todo y pues bueno para que este vídeo no se haga tan largo aunque estoy más que segura que será un vídeo larguísimo porque sin spring es algo muy grande muy lindo muy muy especial yo creo que para todos los simmers todos estamos enamorados de este nuevo barrio y todos ya queríamos que llegar y continuar así que aquí estoy en el día 5 se desbloquea la zona cest o sea que el solar luego seguimos con el día 7 el día 8 el día 9 hasta desbloquear el gran premio que son las plantitas esas que les enseñe esas orejas de elefante super bonitas y bueno así hemos completado la primera casa el primer punto el primer desafío que se llamó cueva cactus ahora vamos a desbloquear el segundo el segundo desafío o el segundo solar la segunda casa de este barrio es la que estamos viendo en este momento y se llama casa con árboles altos entonces voy a desbloquear aquí con puntos de estilo de vida y vamos a darle un poquito de velocidad a este vídeo para enseñarles y bueno empieza la prueba de casa con árboles altos recuerden que al activarla tienen 24 horas para completarla el gran premio viene siendo una cabina negra una entrada tudor de tono nogal otra en tono rojo este viene siendo el premio final recuerden también que hay un premio cestático donde nos van a dar un nuevo una nueva casa una nueva construcción y bueno en esta casita es donde vamos a hacer toda la misión con jones es aquí está jones es que es el que nos va a indicar que debemos de realizar para desbloquear pues esta casita miren aquí está aquí nos está esperando para iniciar con todo lo que hay que hacer y bueno aquí vemos en esta casita que hay son botes o tarros de basura si es basura botes y tarros de pintura también vi al inicio si aquí en la entradita hay un segundo piso que onda y ahora que vamos a hacer con tantos retretes oye no ustedes dormirían ahí en medio de tantos retretes la invasión de retretes qué onda que les pasó no aguanto no me imaginé ver tantos retretes ahí en el segundo piso ahí en esa casita tan sencillita y tan normal dios mío bueno recuerden todo lo que tienen que hacer para ir desbloqueando todo ahí no todavía no superó lo de los retretes vamos a ver con qué otra cosa aparecemos en este segundo barrio como les había dicho el gran premio viene siendo estas puertas y la cabina telefónica y el premio cestástico extra es una nueva casa y un homenaje plateado un homenaje negro además chicos vamos a desbloquear unas baldas expositoras blancas otras en tono marrón o tono roble y bueno chicos les voy a adelantar un poquito les voy a dar un chisme aquí rapidito resulta que todo esto que estamos desbloqueando es porque nuestro último solar a desbloquear para completar paseo de las palmeras es una calle comercial y esos son algunos objetos para poder tener nuestra calle comercial y eso me parece a mí súper bonito porque ya me quiero imaginar todo lo que vamos a realizar con estos nuevos objetos y hacer nuestra propia calle comercial me encantaron estas ramas con las plantitas colgantes creo que son de las preferidas mías y bueno la verdad es que hay mucho mucho por ver en este vídeo así que yo te invito a que lo veas completito te invito a que me sigas aquí en mi canal si no me sigues si me sigues pues muchísimas gracias por haber tocado ese botón de suscripción si no me sigues yo te invito a que me sigas a que te suscribas a que toques el botoncito a que toques la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba algún vídeo y tú seas el primero en verlo también los invito a que empiecen a comentar aquí en este vídeo qué les está pareciendo todo lo nuevo de este nuevo barrio qué es lo que más les está gustando de verdad es que a mí me encanta leerlos no saben no tienen una idea cómo me alegra la vida leer sus comentarios y colocarles corazoncito a cada comentario que he leído y bueno chicos aquí ya completamos la casa con árboles altos así que ya vamos casi por la mitad de este nuevo barrio paseo de las palmeras nos faltan dos casitas más o dos puntos a desbloquear y bueno vamos a ir al tercero que es esta casita que ven al fondo se llama apartamento forestal así que está disponible una nueva unidad familiar a espera de que desbloqueamos todos y que hagamos todo lo que nos implique yo ni sexta así que vamos a avanzar y vamos a ver esta casita por dentro y bueno chicos esta prueba de apartamento forestal como gran premio vamos a tener escaleras una escalera dorada con verde y otra como doradita con negro vamos a ver la casita por dentro la casita y ver qué sorpresa tenemos ahora a ver si nos ponen también un mundo de retretes bueno aquí vamos a una casita muy sencilla hay árboles caídos ramas secas miren aquí hay como otro adelanto de la calle comercial que les comentaba miren las ventanales el letrero eso está hermoso bueno es una casa súper sencilla también ya muero por ver el solar otra vez con el solar la nueva casa para colocarla en este solar que se las voy a enseñar en un próximo vídeo así que vamos a entrar vemos aquí una habitación en l chicos amo estas animaciones miren cómo se ve el agua cayendo como la filtración del techo yo no sé por qué no nos dan esos hermosos objetos en nuestro juego está precioso bueno a mí me encanta a ti te gusta déjalo en comentarios quiero saber si te gusta esos objetos esas animaciones aquí también se ven las telarañas está súper bonito y en el segundo piso en la planta de arriba pues ahora sí no nos sorprendieron con nada solo con unas habitaciones sin realizar lo único todo muy sencillo hasta el momento hay que ver cómo es esta casita más adelante en un próximo vídeo así que esta es la casita recuerden hacer todo lo que les diga yo ni sé y los premios a desbloquear chicos es el gran premio las escaleras que les comenté una escalera marroquí de oro rosa con negro y otra dorada como con azulito como con verde además unas barandillas marroquí de oro rosa y otras doradas así que esto está muy bonito para las construcciones de nuestras casas y el premio estático extra es el apartamento forestal con estas ventanas comerciales doble plateadas y en tono nogal también vamos a tener estas sencillas también en tono roble y tono nogal vamos a tener la señal de tienda de roble roble y una señal de tienda en tono nogal con azul que se ve súper bonita colonial beige viene siendo como unas encimeras una en beige otro en tono nogal con azul la verdad es que se ven súper bonitas y todo esto para poder armar estos lugares estos tiendas comerciales para nuestro juego y todo muy así al estilo cine spring así que está muy bonito muy como al viejo oeste todo muy árido la recepción está espectacular me encanta una nueva recepción en nuestro juego así que chicos este viene siendo el apartamento forestal que hemos desbloqueado que viene siendo como la tercera casa de este barrio así que que te está apareciendo hasta el momento hasta el momento que casita te ha gustado más la 1 la 2 la 3 ya quieres ver la calle comercial pues ya dentro de poquito se los enseño y también quiero saber que les está gustando más cines spring barrio 1 o cines spring barrio 2 paseo de las dunas o paseo de las palmeras me encantaría leerlos por favor déjenlo en comentarios y también chicos les agradezco mucho que compartan este vídeo y todos los vídeos de la actualización por sus redes sociales eso es de mucho apoyo y mucha ayuda para mí se los agradezco de corazón y bueno chicos aquí ya completamos este apartamento y sigue el último apartamento el último punto de salida para este está este nuevo barrio vamos a desbloquearlo la verdad es que se ve muy bonito todavía seguimos con carreteras de tierra pero ya pronto vamos a ir a desbloquear eso ya les voy a indicar cómo se desbloquea porque obviamente se desbloquea de varias formas no ahorita estamos desbloqueando solo las casitas y este se llama prueba de pasarela comercial así le dieron ese nombre a la calle comercial se va a llamar pasarela comercial y como gran premio vamos a tener esas hermosas plantitas que están viendo ahí con suculentas así que bueno ya no quiero hablar más quiero mostrar todo porque también está muy bonito vamos a entrar a esta primera a esta primera casita o más bien la última casita donde está pues la calle comercial chicos este viene siendo la calle comercial obviamente la estructura el esqueleto por decirlo así el solar donde ya viene la calle comercial construida está muy bonita y bueno en un próximo vídeo se los voy a enseñar pero esta es la estructura como tal aquí vamos a encontrar basura aquí vamos a encontrar retretes yo no sé qué es lo que pasa con los retretes que obsesión por tener retretes a lo mejor es una tienda donde vendan retretes aquí vamos a encontrar otra otro local comercial pero ahora con bolsas de basura fuchi eso debe oler feo y aquí otro con latas de pintura hasta el momento esto viene siendo como los tres locales comerciales y de este lado vamos a encontrar cajas cajas de almacenamiento cajas de cartón y de este lado hay mi objeto favorito el de la animación donde hay filtración de agua del techo y la tela araña bueno chicos este viene siendo pues el solar donde vamos a desbloquear todo donde tenemos que hacer todo lo que nos pida johnny cest para desbloquearlo tenemos como les había comentado un gran premio y la casa del premio cestático pero les voy a enseñar primero el gran premio para que vean los objetos que bonitos están es un modular color crema con suculentas y otro en tono azul como un azul turquesa está hermoso me encantan esos tonos también lo vamos a tener de esquina y para finalizar vamos a tener un parterre de terracota con suculentas y cactus la verdad es que se ve muy bonito en esos dos tonos y ahora sí el premio cesta cestático no sé ya no lo sé pronunciar chicos no lo sé decir cestas 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 tico cestas tico porque es tan complicado vamos a tener pues la calle comercial que les había dicho que se llama pasarela comercial puertas chicos puertas comerciales sencillas puertas doble además escaleras escaleras estas dicen que son negras no le veo el negro y otras azules estas dicen que son azules barandilla negra barandilla azul miren chicos que hermosas puertas en hierro forjado en tono negro y en tono azul una puerta decorativa doble se ve increíble a mí me encantaron y estas como bardas para limitar el solar están súper bonitas me encanta como se ve como el muro en piedra y luego el metal arriba la reja arriba se ve súper bonito hay dobles sencillas cuádruples y no podían faltar las esquinas y llaves como siempre a todos todos los premios que nos dan nos dan una o dos llaves así que para poder desbloquear las cajas sorpresas y este viene siendo pues el gran premio el premio cestático extra por completar todo a tiempo así que chicos esto también es el solar especial no se los había comentado pero este viene siendo un solar especial el solar de la pasarela comercial si tú no sabes a qué me refiero con solar especial significa que todo lo que puedas comprar allí va a ser gratis no recuerdo qué sección exactamente pero va a ser gratis yo creo que en el próximo vídeo donde hablemos de este solar en particular de esta construcción se los voy a decir con más detalle lo único es que todo lo que esté aquí gratis no lo pueden guardar en el inventario y usarlo en otra casa no solamente es para este solar así que disfruten este solar aquí no puede vivir familias es simplemente un solar especial para ustedes construir su calle comercial decorarla y hacer el lugar bien bonito como ustedes más deseen y bueno chicos así completamos el paseo de las palmeras con esas cuatro casas y estos son los premios que se desbloquean o sea todo lo que hemos desbloqueado además de estos premios que es este hermoso cabello amarillo este vestido en rosa los zapatos como naranjitas el cenador decorativo negro azul y el puesto floral de bebidas y de rosas así que todos estos premios vamos a tener al completar el segundo barrio de cinespring recuerden chicos que a medida que vayamos logrando desbloquear todos los barrios vamos a desbloquear más premios y también ahora chicos vamos a ir dándole forma a este barrio como tal aquí está paseo de las palmeras se está llenando la barrita porque pues complete pasarela comercial cada vez que ustedes vayan completando alguna casa pues se va a ir llenando la barrita eso es muy importante que lo tengan en cuenta también algo a tener en cuenta aquí arriba está ciudad fantasma que es esta ciudad donde está todo muy árido también les quiero comentar chicos que tienen que ir desbloqueando cada uno de estos requisitos para poder colocar el terreno o el barrio mucho más bonitos tenemos que colocar camas tenemos que hablar con las plantas abonar las plantas y todo lo que nos vaya indicando el juego para ir desbloqueando estas monedas ahorita vamos a pasar a la moneda de decente y estas monedas nos van a dar pues nuevos arbolitos arbolitos pequeños plantón de césped y simoleones ¿qué significa eso? que se va a ir transformando nuestra ciudad nuestro barrio miren ahora ya se ve un poquito más verde ya no se ve tan árido y todo café como al inicio esa es la forma como van a ir desbloqueando eso y dándole color y belleza a nuestro barrio aquí colocar camas en el paseo de las palmeras plantar árboles en paseo de las palmeras colocar sofá te va indicando el juego que debes de hacer tienes un tiempo limitado para hacerlo pero suficiente para que lo realices y cuando ya termines de hacer todo lo que te pida como beber agua abonar las plantas etcétera pues nos van a dar la siguiente moneda que es una dorada que se llama increíble y esta nos van a dar carreteras de grava chicos otra novedad los sim serán otra vez autónomos van a agregar cosas autónomas a nuestro sim y en este caso es usar los teléfonos fijos chicos esto es nuevo es muy importante el que sepan que agregaron una nueva autonomía a nuestro juego que son los teléfonos ahora nuestros sim van a usar los teléfonos miren chicos que bonito está quedando nuestro barrio y todavía falta entonces bueno ya les estaba comentando una de las novedades es que nuestros sim van a usar los teléfonos pero eso no es todo hay más autonomías en este cine spring es que realmente si nos ponemos a pensar e ir al pasado así empezaron las autonomías en nuestro juego con cine spring la ciudad 1 ahora aquí en la ciudad 2 pues tenemos nuevas animaciones de autonomía no no son animaciones no son nuevas más bien si son animaciones no son nuevas pero son autonomías donde nuestros sim lo harán solitos no hay que mandarlos hacer nada ellos en su casita van a estar haciendo eso y bueno después de completar todo para nuestra monedita nos van a dar otra que se llama deslumbrante aquí si vamos a tener alumbrado público vamos a tener más plantitas más arbolitos y la nueva autonomía chicos es admirar la decoración si ya de por si nuestros sim ya la admiraban ahora ellos solitos autónomamente cada que vean algún objeto van a ir a admirarlo y se van a quedar viéndolo y van a festejar por ver ese objeto y bueno miren que bello se está viendo ya nuestro barrio con sus farolitas de luz ya está a punto de terminar este barrio de construirse la verdad es que a mi me encanta ver el proceso de 0 al 100% con todo decorado la verdad es que esto que nos dieron los del juego los desarrolladores este nuevo barrio o este barrio de CineSprint es algo súper bonito es una ciudad que a mi me ha encantado y que yo he notado y he visto que muchos jugadores muchos simers amamos a CineSprint y sobre todo porque ya tenemos nuevos solares nuevos solares para construir y no tener que demoler nuestras casitas así que eso es otra otra cosa a favor a ventaja y que agradecemos mucho a nosotros los jugadores y bueno chicos vamos a terminar ya de omitir todo esto con puntos sociales para poder yo mostrarles todo a detalle recuerden que esto es un juego beta es importante aclararlo y la última moneda se llama de lo que no hay ok paseo a las palmeras vamos a tener un hito de barrio o sea ya lo vamos a terminar vamos a tener aceras carreteras mejoradas y otra autonomía los sims usarán los armarios si chicos esa animación que usamos cuando queremos cambiar de ropa nuestro sim ahora ellos lo van a hacer solito van a ir al armario y se van a empezar a cambiar de ropa eso está súper bonito también esa nueva autonomía pero lo más bonito es el barrio completo ese barrio quedó espectacular no sé ustedes qué opinan pero el barrio paseo de las palmeras está precioso tenemos el distrito arenas aquí lo ven completo ahora el paseo de las palmeras todo completito ya ya me emocioné ¿verdad? mostrando el distrito arenas paseo de las palmeras felicidad en Cine Spring chicos hay cinco caritas ya tenemos dos por fin tenemos dos no van a tener la tercera ni la cuarta ni la quinta en amarillo esos son los otros barrios chicos entonces no se vayan a desesperar eso va a ser después y estos premios que están viendo va a ser cuando ya completemos todo sin Spring cuando completemos todos los barrios que por lo que analizamos son cinco barrios vamos a poder desbloquear todos estos cabellos vamos a desbloquear estos atuendos pero esto es cuando ya tengamos a todos sin Spring completo por el momento tenemos el segundo barrio con los objetos que nos dieron con los atuendos y todos los objetos que desbloqueamos así que estos objetos simplemente chicos a esperar a esperar que en un futuro podamos desbloquear los demás barrios confiemos en Dios y esperemos que no nos toque esperar tanto y que sea un poquito más pronto el desbloquear cada uno de los barrios en sin Spring y bueno chicos otra cosa que les quería contar es aquí en nuestra carita en la carita conforme autopista mejorada y pajaritos de sin Spring me encantó esto yo no me había fijado pero al desbloquear los pajaritos en sin Spring los vamos a encontrar en el barrio voy a esperar a ver aquí que pasen los pajaritos pajaritos miren aquí hay pajaritos a ver miren qué bonitos se ven los pajaritos me encantan las animaciones esto se ve tan bonito la verdad es que yo amo los sin Freeplay lo digo lo repito y no me voy a cansar de decirlo es mi juego favorito qué te parecieron los pajaritos volando también déjalo en comentarios quiero leer todo quiero leer si llegaste hasta este punto del vídeo si te interesó si este vídeo te gustó regálame un lindo like por favor los likes me ayudan a saber si les gusta este tipo de vídeos si les gustó cómo se los expliqué cómo se los enseñé si quieren que mejore algo que les enseñe alguna cosa en especial déjalo en comentarios yo voy a leer todo y voy a hacer todo lo posible por hacer el vídeo y aclararte todas las dudas chicos amé todo este oasis esto se ve precioso cada detalle me encanta no sé ustedes qué opinan espero espero que este vídeo haya sido de utilidad gracias de verdad gracias por verlo hasta el final por acompañarme por aguantarme por escucharme los quiero muchísimo muchísimo les mando un fuerte abrazo de oso de esos osos bien apretados los quiero mucho 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 los invito a que continúen viendo todos los vídeos de esta actualización a que comenten a que los compartan a que me regalen un lindo like a que digan qué opinan qué piensan y nada chicos esto es todo todo por el vídeo los quiero un montón un montón un montón no tienen una idea sus comentarios sus likes sus vistas son mi motivo para seguir creando contenido para ustedes y bueno chicos ya no hablo más ya fueron más de 37 minutos hablando ya necesito agua para mi garganta los quiero mucho mucho nos vemos en el siguiente vídeo bye y chau